Lauri, despacito, despacito Ay, qué guapa Di hola Hola ¿Así? Sí, muy bien ¿Y a dónde vas? Andrés, ¿vas tan guapa? A colegio ¿A ver las cruces? No, una cruz Una cruz, verdeja No, quita la mano, cariño, que te vean Así Ya la papa por delante Todo el mundo haciendo pasos rastas aquí Esto que hay en la cara, que la tienes pintada Mira a mí, si te etiqueta Sonríe Ágale Baila Mira, mira, baila La tonta, ¿no? Muy bien Mira, mira... ¿Vas tan guapa? ¿Vas tan guapa? ¡Vas tan guapa! ¿Cómo que no? Vuelvete, Lauri. Lauri, vuelve a ti. Lauri, vuelve a la Jose. Lauri, vuelve a la reconcilia, Quiere falta como quien diría? En tu menstruación en el bebé? Guila. Quiere falta. El bebé no ha salido. Ve cercan seats de la square en el bebé. gestcan, al placer en el bebé Dejada, avere sinceridad y pens 6000 Dejada, allevada, a menosiale Como...? 우�ią... El vaso que está vacío, a ver si acaso, si acaso, si acaso veniendo un río Aquel amor me da miedo y sigue dentro de mí Y ni con el vino puedo arrancarlo en la hiela Se va al sueño, sin decir nada, como una estrella A un último en la verdad, el año no era de mano, el otro en la verdad Que yo me da la alegría, a ver lo mismo el real A un último en la verdad, a un día trao en el tiempo, una de esas maestas Le da chido y le doler a su mano ¿Qué es la verdad? ¿La cual es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Gracias por ver el video.